Hola, ¿cómo están? Aquí en casa estamos muy contentos, muy emocionados y en ánimo de celebración y hasta de comedida euforia. Les contaré por qué. Anoche en Lima se entregaron los premios más importantes, los premios anuales, a las artes, a la cultura, al entretenimiento. Los entregó el diario El Comercio, que es por supuesto el diario más prestigioso, más influyente del Perú. Quienes decidieron a los ganadores en cada categoría, y eran como 40 categorías o poco menos, no fueron los periodistas o los ejecutivos del diario, sino los lectores, que durante dos o tres meses votaron por vía electrónica, por vía digital, eligiendo al ganador en cada una de las categorías. Esos premios se llaman los premios luces. Yo había ganado solo una vez en mi vida un premio luces, allá lejos, lejos, por el año 2006, en la categoría mejor rostro masculino. Con lo cual, no gané yo, ganó mi rostro, ganó mi cara, y no necesariamente mi trabajo. Pero, por supuesto, en aquella ocasión, y han pasado ya casi 20 años, ¡qué horror! Me sentí muy emocionado. Por alguna extraña razón, seguramente atribuible a mi ya conocida demencia, no pude recibir aquel premio. Este año, mi mujer y yo nos emocionamos mucho a leer, meses atrás, que nos habían nominado no en una, sino en dos categorías. Habían nominado a la novela Los Genios, sobre el puñetazo que Vargas Llosa le dio a García Márquez, en la categoría Mejor Novela Publicada del año 2023, o sea, el año pasado. Y nos habían nominado en la categoría Mejor Programa Digital de Entretenimiento a este programa, a este modesto, pero pujante canal de YouTube. Así que, Silvia y yo estábamos muy nerviosos, y a la expectativa, y cruzando los dedos, ¿no? Yo no quise votar, Silvia tampoco, me parecía una obscenidad votar por mi novela o por este programa, ¿no? Y lo dejé librado al azar, ¿no? Y pensé, con suerte ganaré un premio, pero me parecía imposible ganar a ambos, ¿no? Pensé, no me van a dar el premio a la Mejor Novela por Los Genios, porque en esa categoría estaban nominados escritores muy importantes y mucho más talentosos que yo, ¿no? Estaba nominado el premio Nobel Mario Vargas Llosa por su última novela, y cuando digo última, me refiero a la última novela que escribirá, el anunciado que ya no escribirá más novelas, titulada Le Dedico Mi Silencio. También estaba nominado mi querido amigo Renato Cisneros por El Mundo que Vimos Arder. También un escritor muy valioso, Alonso Cueto, por su novela Francisca. También estaba nominado, si recuerdo bien, un novelista que ha resultado una verdadera revelación, deslumbrante, Rafael Dumet por El Camarada Jorge y el Dragón. Es decir, que todos ellos son mucho mejores escritores que yo y todos ellos seguramente merecían el premio o sus novelas, mucho más que yo, ¿no? No quiero omitir que estaban nominadas Casi Todo Desaparece, Verónica Ramírez, y Yo Maté Un Perro en Rumania, qué buen título, ¿no? de Claudia Ulloa Donoso. No tenía yo la menor ilusión de que ganaría en esa categoría a Mejor Novela. En la otra categoría, al Mejor Programa Digital de Entretenimiento, había menos nominados, ¿no? Apenas cinco. Uno de ellos, mi amigo Luis Carlos Burneo, por su notable canal de YouTube, La Habitación de Henry Spencer. Yo hace unos meses en Lima le dije Harry Spencer, disculpa Luis Carlos. Yo pensé, va a ganar de todas maneras él, tiene más suscriptores que nosotros, tiene casi medio millón. Nosotros estamos bordeando ya los 400 mil, pero al paso que vamos, de repente, de aquí a un año lo habremos sobrepasado. Todo caso, es una competencia limpia, amigable, leal, la que tenemos Luis Carlos y yo, y nosotros, perdón. Así que pensé, de repente en esa sí ganamos porque éramos solo los cinco los nominados y porque él, por la habitación de Henry Spencer, ya había ganado. Muy bien. Así que teníamos que tomar, Silvia y yo, una decisión no menor. Viajábamos a Lima para estar presentes en la ceremonia de la entrega de premios luces en el Hotel Hilton de Miraflores. Era ayer, martes 2 de abril. No era fácil. Primero, acabábamos de llegar de una semana de vacaciones en Punta del Este. La semana pasada, yo no había salido en vivo acá en el canal Mega, en mi programa político en Mega. Veníamos llegando, esta semana la tenía que hacer en vivo aquí en Miami. Entonces, no podía llegar en el domingo de Punta del Este y el lunes volar a Lima para el martes estar presente en la ceremonia de premiación. Porque en el canal Mega no se iban a contentar mucho si yo hacía eso, ¿no? O sea, era tomarme una semana y luego otra o la mitad de la otra de vacaciones. Era demasiado. nominado. Aún así, yo no quería quedar como un vivo, como un talento caprichoso. No quería quedar como ah, no, me da pereza ir a Lima y no. No. A mí me parecía que si estaba nominado y en dos categorías teníamos que ir. Teníamos que hacer el esfuerzo. Era un acto de humildad, era un acto de gratitud. A despecho del programa aquí y de mi relación con el canal Mega. Hasta último momento traté, hasta último momento de comprar el boleto en La Tama. Yo a Lima ya no viajo en American porque los aviones son impresentables. Pero no había un solo asiento. Tenía que volar lunes a medianoche para estar ayer en la ceremonia de previación a las siete de la tarde y volver ayer martes a medianoche. El problema no era el vuelo de la ida, era el vuelo de la vuelta. No había espacios. De pronto se abrió un espacio, me llamó la gente de la aerolínea, traté de comprarlo por internet, traté de comprarlo por teléfono, traté de comprarlo por el enlace virtual que me enviaron a mi correo electrónico y fue imposible. No se pudo, no se pudo. Fue el destino. Así que nos quedamos aquí resignados y tranquilos y yo pensando no me van a dar ni medio premio o a lo mejor me dan el premio por mejor programa digital pero no me van a dar el premio por mejor novela. sin embargo y juzguen ustedes por mi sonrisa no ganamos un premio ganamos los dos premios luces por mejor novela y por mejor programa digital de entretenimiento. Ganamos los dos no me lo puedo creer estoy verdaderamente conmovido y agradecido gracias a los lectores del comercio gracias a cada uno de ellos a los que votaron por la novela Los Genios y por este canal de entretenimiento y a los que no votaron por nosotros también y compartimos ambos premios con los nominados en ambas categorías. Como ya era obvio que no podíamos llegar ayer a la ceremonia de premiación en Miraflores grabamos aquí a sabiendas de que era muy probable que ganásemos los dos premios estos pequeños brevísimos videos cada uno tenía que ceñirse a un tiempo estricto de dos minutos en agradecimiento. Entonces este es el video que grabamos en agradecimiento por el premio a mejor novela de 2023 Los Genios ganándoles a las novelas de Vargas Llosa de Cisnero de Cueto de Dumet de Gustavo Rodríguez y en Cuyas entre otras y a las de las chicas Ramírez Ulloa y quizá me olvido de alguna. Entonces este es el video que entiendo pasaron ayer en la ceremonia de premiación dado que Silvia y yo no estábamos presentes y ofrezco sentidas disculpas por no haber estado allí hice todo lo que pude para viajar el destino el azar los duendes del azar los dioses traviesos conspiraron contra ese viaje y eligieron que yo me quedara pero este es el video en agradecimiento por el premio Luces 2023 en la categoría Mejor Novela ¿Lo vemos? Novela una categoría muy rellida y ahora lo van a saber conociendo a los dominados Casi todo desaparece de Verónica Ramírez Cien Cuyas de Gustavo Rodríguez el camarada Jorge y el dragón de Rafael Dumet el mundo que vimos a ver de Renato Cisneros Francisca de Alonso Cueto Infertil de Rosario Iori Le dedico mi silencio de Mario Vargas Llosa Los Genios de Jaime Bailey Páginas del fin del mundo de Johan Page y Yo Mateo un perro en Rumanía de Claudia Ulloa Domos el ganador es Los Genios de Jaime Bailey Jaime Bailey les ha enviado un video agradeciendo los premios Luces así que lo vamos a ver a continuación muchas gracias por este premio queridos amigos de los premios Luces del Comercio muchas gracias a los lectores del diario por elegir la novela Los Genios en esta categoría seguramente se han equivocado no había mejores novelas en esta categoría quiero compartir por eso el premio con mis colegas escritores que habían sido nominados para este premio y quiero decir que el premio me alienta y me conmueve lo agradezco de corazón la novela cobra vida no cuando uno la escribe sino cuando el lector la lee y la novela triunfa cuando el lector no la olvida o cuando la novela le cambia la vida no ha sido fácil escribir Los Genios me ha tomado media vida investigar tomar apuntes armar el rompecabezas tampoco ha sido fácil publicarla varias editoriales poderosas me dijeron que no por eso quiero agradecer profundamente a la editorial española Galaxia Gutenberg y a su dueño Joan Terrida por publicar Los Genios en España y en América Latina y quiero agradecer muy en particular a la editorial independiente peruana Revuelta de mis queridos amigos David Vallardo y su esposa Lisette por distribuir tan eficazmente la novela en todo el Perú este premio va dedicado a ellos a David Vallardo y a Lisette y a todos los lectores de Los Genios gracias de corazón hasta pronto reciben el premio y los invitados a todos 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 nominación por este premio a nombre de Jaime Bailey y a título personal agradecemos infinitamente a la organización del comercio y a los premios luces por esta distinción Jaime hubiese querido estar acá hizo todo el esfuerzo por venir pero los tiempos no cuadraron agradecemos infinitamente a los lectores y a aquellos que votaron por este por esta denominación por este premio muchas gracias bueno entiendo que este es el video que pasaron cuando anunciaron que habíamos ganado mejor novela por Los Genios y la verdad es que estoy muy agradecido a los lectores que han votado por esta novela muchos muchos lectores la novela debo decir perdonen la inmodestia se ha vendido muchísimo en apenas un año salió a fines de marzo del 23 y estamos principios de abril del 24 en un año ha vendido más de 25 mil ejemplares solo en el Perú solo en el Perú y en España y el resto de América Latina ha vendido más o menos como 50 mil ejemplares es decir que sumados todos los países estamos cerca de 80 mil ejemplares y solo 25 mil ejemplares en el Perú es un montón quiero agradecer mucho a los lectores que nos han honrado con esta distinción y que me alientan me entusiasman para seguir escribiendo no ha sido fácil como dije en el video de agradecimiento escribir la novela armar el rompecabezas no fue fácil publicarla encontrar un editor unos editores Galaxia Gutenberg en España y América Latina revuelta en el Perú no ha sido fácil fue incluso triste y hasta doloroso que algunas editoriales me dijeran que no la editorial en la cual había publicado mis últimos títulos fue triste y hasta doloroso que mi propia agencia literaria me dijera no no te vamos a seguir representando a pesar de ello no desmayé no dejé que me quebraran perseveré y ganamos el premio luces que es el premio que nos dan no unos escritores que no me lo hubieran dado no unos periodistas que tampoco sino los lectores mandan los lectores hemos ganado limpia y democráticamente el premio luces a mejor novela también ganamos el premio a mejor programa digital de entretenimiento que por supuesto ese premio se lo dediqué a Silvia a Silvia a mi mamá y a nuestros editores Domingo y Luis que hace un trabajo maravilloso este fue el video de agradecimiento que grabamos y que entiendo fue propalado en la ceremonia de ayer cuando se anunció que habíamos ganado ese segundo premio en la categoría mejor programa digital de entretenimiento en la que también estaban nominados la habitación de Henry Spencer los malditos podcast mirada púrpura que bonito título NN entrevistas y nos dicen que que comparto el premio con todos ellos y prometo suscribirme a todos esos canales de Youtube este fue el video que enviamos Muchísimas gracias por este premio queridos amigos del comercio queridos lectores del comercio recibo este premio con profunda emoción y gratitud quiero dedicarlo a mi esposa Silvia Núñez del Arco que está aquí detrás de cámaras este canal de Youtube no existiría si no fuera por ella Silvia lo hace todo y lo hace bien y ella fue la que me dio la idea de fundar este canal de Youtube y ella graba ilumina pone el micrófono vigila las tomas edita gracias querida Silvia este premio no es para mí es para ti también quiero dedicárselo a mi madre ella no se pierde ningún despacho ningún video diario que hacemos aquí aquí o cuando estamos viajando este premio es para ti querida mamá y por favor no te olvides de mandarme esa platita en Western Union también quiero dedicar este premio a nuestros editores Domingo y Luis que hacen un trabajo maravilloso les prometo que todos los días sin falta y puntualmente seguiremos subiendo un video aquí en casa o cuando estemos viajando y trataré de contarles una buena historia una historia divertida o una historia reflexiva de contarles lo que he aprendido de la vida o lo que estoy por aprender o lo que tonto yo no acabo de aprender nunca y sobre todo no aburrirlos hablándoles de mi vida pública sino contarles mi vida privada mi vida privada hasta las últimas consecuencias porque las mejores historias surgen de la vida privada gracias de corazón seguiremos haciendo Silvia y yo nuestro mejor esfuerzo para no defraudar sus expectativas gracias gracias hasta pronto muy bien entonces para terminar quiero agradecer al diario del comercio a sus periodistas a sus escritores a sus ejecutivos porque ellos nos nominaron en esas dos categorías quiero agradecer a los lectores que votaron por nosotros y a los que no también quiero agradecer a David Bayardo y a su esposa Lisette del editorial Revuelta que es un editorial independiente pujante y de prestigio en el Perú es un editorial que ha puesto la novela a los genios en todo el Perú en librerías en kioscos en la calle misma en las puertas de los supermercados en las puertas de las farmacias impresionante el trabajo que han hecho David Bayardo y Lisette por eso quise que David subiera en mi nombre a recibir el premio por la novela a los genios porque es un premio que se merecen ellos también y Lisette ha recibido entiendo el premio por mejor programa digital de entretenimiento gracias a ellos gracias sobre todo de corazón a Silvia que hace posible este canal ella tuvo la idea ella me persuadió y ella le da forma lo graba lo ilumina le pone el audio lo edita todo lo hace perfecto así que no podríamos estar más contentos es un final feliz para la novela a los genios después de un año de haberse publicado y es un espaldarazo a este canal de Youtube que todavía no ha cumplido un año este canal principió a fines de junio del 23 estamos principios de abril faltan tres meses para cumplir un año tres y ya estamos casi en 400 mil suscriptores o sea que ambos emprendimientos ambos sueños que parecían quimeras la novela del puñetazo de Vargas Llosa y el canal de Youtube han fructificado y esos frutos entre muchos otros son los dos premios luces que nos han concedido los amigos del diario El Comercio y sus muy generosos lectores gracias 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 de corazón y les prometo que seguiremos haciendo este canal de Youtube y por supuesto seguiré escribiendo para estar a la altura de ustedes que nos han llenado de felicidad y de euforia con estos dos premios luces hubiera querido estar ahí mil disculpas que no pude llegar y en nombre de Silvia y en mi nombre y en el nombre de mi madre que no se pierde este canal de Youtube y que también este premio quiero compartirlo contigo mamá les agradecemos profundamente de corazón seguimos y